Hola, ¿qué tal? Soy Armado Trujillo, presidente de Ampi Guadalajara. Antes que nada quiero comentar lo importante que es capacitarse. Ampi lo está haciendo aquí en Guadalajara. Y pues la verdad tenemos el honor de haber tenido aquí a Oscar Márquez, un excelente expositor que nos dio una cátedra realmente, un nuevo sentido de trabajar los bienes raíces, una evolución en los mismos, lo cual se lo agradecemos eternamente, infinitamente. Oscar, te deseamos el mejor de los éxitos y que sigas triunfando de esa manera.